Un saludo cordial, muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a MADE. Comenzamos con esta edición del primero de diciembre dos mil veintiuno, estamos iniciando el último mes del dos mil veintiuno. Agradecidos por su gentil compañía y por su confianza. Gracias por acompañarnos a nivel Facebook, por supuesto a nivel país, a nivel Bolivia, a través de Facebook, YouTube, y TLC, con cobertura a nivel país. Estamos en este instante. Gracias por su compañía. Arrancamos con MADE. Soy Marcela Gandarías, junto a Carlos Sillares, experto en bienes, raíces y marcas fin. Inmobiliario, estamos presos para iniciar así. Buenas noches, Marcela, queridos amigos ya preparados con información pertinente de inmuebles en oferta. Tengan ustedes una cordial bienvenida. Empezamos, ¿les parece? Pónganse cómodas y cómodos. MADE, MADE está live. La vivienda que sueñas en con MADE, lo encontrarás. Con MADE, lo encontrarás. Con la seguridad de que usted va a poder llegar a aquellos grupos de población que están buscando conocer su oferta, sí, inmuebles en oferta, su oferta en particular. Comuníquese con MADE, llegamos a nivel Bolivia, con la publicidad, con la presentación de estos inmuebles en oferta. A través del WhatsApp, seis, dieciséis ochenta a los ochenta, puede contactarse con nosotros para más información de nuestros servicios. Empezamos en Viloma Grande. Hasta Vinto, Casa de Campo, a la venta. Presentamos imágenes de esta hermosa Casa de Campo en Vinta. Estamos situándonos en Vinto, zona Viloma Grande. La zona es por excelencia ecológica, tranquila, muy agradable lugar, la casa para vivir con la familia. Atención, sobre un terreno muy extenso de superficie de tres mil quinientos cincuenta y cuatro metros cuadrados. Imágenes aéreas de la casa, el precio propuesto, ciento dieciséis mil dólares, prácticamente a precio de lote. Esta hermosa Casa de Campo está vigente en oferta. Está ubicada justo al frente de dos canchas deportivas. Vamos viendo estos espacios deportivos, ubicados frente a la casa. También importante mencionar cuántos dormitorios tiene, ¿verdad? Son tres dormitorios amplios, confortables, ideal para la cantidad de integrantes que tiene su familia. Vamos viendo imágenes de planta baja de la cocina, con misun, ¿sí? Amplia, ideal para montarse el espacio, ideal para montarse un comedor de diario. Este es el living comedor. Al lado izquierdo de su pantalla vemos el ingreso a la tienda con cortina metálica, ¿sí? La casa cuenta con una tienda, un local comercial con cortina metálica en planta baja. Además, cuenta con las dependencias completas, ¿sí? La oferta está vigente, está ubicada en vinto, a buen precio, prácticamente a precio de lote. Este espacio es del living comedor, cuenta con chimenea ornamental. También señalamos que el inmueble cuenta con instalación de agua potable a las 24 horas del día, tiene servicio, y cuenta también con agua de riego. Con amplio espacio libre en la parte posterior de la casa, perfecto el espacio para sembradío, para piscina, para un huerto. Documentos en orden, el precio propuesto, 116 mil dólares norteamericanos de ocasión. Amplio terreno de más de 3 mil 550 metros cuadrados. La oferta es para usted y para la familia. Más información, tome contacto con nosotros, comadre. Seis dieciséis ochenta dos ochenta y cuatro trescientos treinta y dos trescientos cuarenta y dos. Presentamos la ubicación exacta de esta propiedad ubicada en la localidad de Miloma Grande del municipio de Vinto. Este vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo en el mapa satelital para detallar información importante. Frente de campos deportivos, como podemos observar, esta vendría a ser una cancha de fútbol de Miloma, en muy buena ubicación, a tan solo una cuadra de la plaza principal de esta localidad. Existen unidades educativas por la zona. Una área muy ecológica. También a poca distancia se encuentra el hospital de Michael Wright. Información a detalle, oferta vigente para usted y para la familia en ubicación por excelencia ecológica. Hasta Vinto nos hemos nos hemos trasladado para presentarle esta muy buena propuesta. Ciento dieciséis mil dólares negociado el precio. Más información o usted desea conocer de forma personal la casa de este inmueble. Comuníquese con nosotros. La oferta es exclusiva de Mave. Gracias por revisar este contenido también en Mave.bol.bo. Mave.bol.bo. es nuestro website. Usted también puede hacerlo y según su presupuesto a partir de este dato puede encontrar información importante de inmuebles en oferta que vayan a cubrir con sus requerimientos. Vayan a cumplir con las con las características que usted busca en ese inmueble que necesita adquirir. Vamos a ubicarnos en zona. Mira. En zona residencial, tranquila y segura. Además de ecológica, estamos ubicándonos en Alto Aranjuez, zona norte, en Cochoambaca, Sala 20. A estrenar la estamos viendo de dos plantas estilo minimalista con amplios ambientes. Precio propuesto por los propietarios. Doscientos treinta y ocho mil ochocientos dólares ofertable. Vamos revisando imágenes en planta baja, living, comedor. Además veremos en instante en la cocina con cajonería alta y baja, cocina empotrada. Todos los ambientes son amplios, muy bien iluminados y también con excelente ventilación. Queremos destacar que la casa cuenta con una confortable suite con vestidor amplio, es este, y el baño de la suite cuenta con tina con hidromasajes. También la casa cuenta con dos dormitorios, con baño compartido, estudio, es este, y dependencias completas. Vamos revisando información de la casa en exteriores, garaje amplio para hasta tres vehículos, incluso cuatro si son vehículos pequeños. La casa tiene también todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario, documentos en orden, dos jardines, uno amplio en la parte trasera. También queremos señalar que tiene depósito de agua con capacidad de siete mil litros, todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. Atención, en barrio privado, El Mirador, en este barrio se cuenta con garita de seguridad las veinticuatro horas del día. La ubicación es residencial zona norte en Cochamba. Revisamos teléfonos de contacto con los propietarios. seis setenta y cinco sesenta y tres siete setenta y siete y siete noventa y tres cuarenta y nueve uno veintiocho. Presentamos la ubicación exacta de esta muy bonita casa estilo minimalista ubicada en el barrio El Mirador. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Al frente de área verde, este vendría a ser el perímetro de la propiedad. Como podemos observar, cuenta con bastante espacio, un amplio jardín en la parte posterior. La zona es ecológica. existen importantes áreas verdes, como podemos observar, mucha vegetación. A ese lado sur se encuentra la tranca con garita de seguridad las veinticuatro horas del día. Se cuenta con muy buen acceso, transporte público, precio ofertable. La casa es para usted y para la familia. La dejamos, la vemos una vez más en su pantalla. Hermosa casa a la venta a estrenar. En hermosa zona ecológica. Alto Arajuez. En ubicación residencial y tranquila. Agua abundante. Con hermosa vista panorámica de la ciudad de Cochabamba. Con trescientos cuarenta punto ochenta y tres metros cuadrados de terreno. Y dos plantas. Entre sus ambientes cuentas con una confortable suite con vestidor e hidromasaje. Dos dormitorios. Estudio. Amplia cocina equipada con mesón de granito. Dependencias completas. Con garaje para tres vehículos. Con todos los servicios instalados. Amplio jardín. Cuenta con garita de seguridad al ingreso a la urbanización las veinticuatro horas. El precio doscientos treinta y ocho mil ochocientos dólares. Para más información comuníquese con los propietarios. Seguimos. ¿Les parece? Recuerden que ustedes también pueden incluir sus inmuebles en oferta en Mave. Incluso con sus teléfonos de contacto en pantalla como propietarios y propietarias. Hasta linde. Terreno a la venta. Estamos situándonos muy cerca a pocas cuadras de la avenida ecológica y a unos pasos de la avenida Linde. La zona en la que nos estamos ubicando en este instante es Linde, sí, hasta Tiquipá. Ya vemos imágenes aéreas, la superficie, la forma del terreno es regular. Tenemos un terreno en su pantalla de amplia superficie en novecientos sesenta y un punto noventa y dos metros cuadrados y frente muy amplio de casi veinte metros con todos los servicios instalados. Atención está en la zona. Una vez más nos estamos situando en zona Linde, Tiquipaya. Precio propuesto por la propietaria doscientos ochenta y cinco mil dólares. Parque es perfecto ese terreno, esta oferta para la construcción de un condominio privado. Atención, un condominio, sí, por la superficie, por la ubicación, por las características técnicas, lo reiteramos una vez más. Cuenta con todos los servicios básicos instalados. Está ubicado al terreno, cerca a unidades educativas, cerca a centro de salud, con muy buen acceso a transporte público. Importante señalar que por la puerta del terreno tienen ruta algunas líneas de transporte público. Importante el dato, precio negociable, doscientos ochenta y cinco mil dólares. Ubicación estratégica, estamos ubicándonos en zona Linde, a pasos de la avenida Linde, a pocas cuadras de la avenida Ecológica. La oferta viene así con contacto de primera mano telefónico con su propietaria. 7, 0, 3, 88, 7, 12 y 4, 316, 287. Presentamos la ubicación exacta de este terreno que cuenta con amplia superficie. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento para detallar información importante. A simplemente pasos de la avenida Linde. A tan solo a una cuadra y media se encuentra el centro de salud del Linde. Hacia el lado oeste podemos encontrar la unidad educativa cuarto centenario. Cuatro cuadras al lado norte se encuentra la avenida Ecológica, como también las aldeas infantiles SOS. Revisamos una vez más información de esta muy buena propuesta. Atención a inversionistas constructores. Lote a la venta amplio en superficie en zona Linde, Tiquipaya. Oferta de amplio lote en venta en zona Linde, Tiquipaya. Ubicado a pasos de la avenida Linde. El transporte público pasa por frente del terreno. Semi amurallado. Perfecto para proyecto de condominio. Con extensión de 961.92 metros cuadrados. Y frente de 19.30 metros. Con todos los servicios básicos instalados. Ubicado cerca a colegios. Próximo a centro de salud y a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 285 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Nos vamos a ubicar en el municipio de Sacaba. ¿Qué les parece conocer esta oferta de Casa Medias Aguas con terreno extenso? Atención, terreno extenso, superficie, por supuesto. Si quiere más información de estas ofertas, ingresen a Mave punto vol punto. Oferta de gas en venta en Medias Aguas. Ubicada en zona este de Cochabamba. A tan solo 50 metros de la avenida principal circunvalación. En muy buena ubicación. Con amplio terreno de 786.27 metros cuadrados. Y frente de 15.10 metros. Cuenta con tres dormitorios. Sala, baño, cocina y cuarto extra. Amplio garaje para más de cinco vehículos. Con muy buen acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 250 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. A tan solo 100 metros, a una cuadra más o menos, de la avenida Villazón, vamos a ubicarnos con este galpón a la venta. Lo presentamos en imágenes para ustedes. Vamos revisando imágenes de este bonito galpón a la venta con superficie extensa de 1,065 metros cuadrados de terreno. Cuenta con varias oficinas en construcción de dos pisos. Además, tiene tres baños en total este galpón. Frentes de 20 y 53 metros. Importante señalar que cuenta también con vivienda auxiliar, con todos los servicios instalados. También subrayamos un dato importante. Cuenta con la instalación de energía eléctrica monofásica y trifásica. Ideal. Ideal para usted, empresario. Perfecto este galpón para fábrica. También perfecto para lo que son agrupaciones religiosas o centro de distribución. Se acepta financiamiento bancario. 400 dólares por metro cuadrado. También importante dar a conocer que cuenta con cámaras de seguridad y también dos portones para entrada de camiones de alto tonelaje. Atención. Teléfonos de contacto con el propietario. 797-84874. Presentamos la ubicación exacta de este galpón en venta con amplia superficie. En excelente ubicación. A tan solo una cuadra de la avenida Villazón a la altura del kilómetro tres y medio. Frente al centro de hemodiálisis María Esperanza. Por la zona, importantes empresas. Muy cerca se encuentra el campus de Infocal. Un poco más hacia el lado oeste, como a dos cuadras, el supermercado hipermaxis de zona El Castillo. Oferta que presentamos a nivel nacional a nivel Bolivia. Oferta vigente, por cierto, en este instante, tome contacto directo con su propietario. Atención empresarios. Oferta de galpón en venta. Ubicado a tan solo una cuadra hacia el sur de la avenida Villazón. A la altura del kilómetro tres y medio. En zona El Castillo. Con terreno amplio de mil sesenta y cinco metros cuadrados. Con frentes de veinte y cincuenta y tres metros. En excelente estado de conservación. Se cuenta con varias oficinas. En dos pisos. Además, con vivienda auxiliar. Depósito de agua subterráneo y tanque elevado de agua. Dos portones amplios para entrada de camiones de alto tonelaje. Con todos los servicios básicos instalados. Instalación de energía eléctrica trifásica y gas domiciliario. Ideal para industria, empresa o agrupación religiosa. Se acepta financiamiento bancario. Documentos en orden. El precio cuatrocientos dólares por metro o cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Es tiempo de conocer un segmento de inmuebles vendidos. Quiero invitarlo, invitarla a que también usted revise este tipo de resultados efectivos que vamos registrando a partir de nuestros servicios habilitados también para ustedes. Resultados comprobados del sistema de ventas de Mabel. Presentamos bloque de inmuebles vendidos. Esta casa que se estuvo ofertando a la venta, ubicada en la localidad de Colcapirua, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, por cierto, sobre la avenida 16 de Julio, se ha logrado vender en 44 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos esta casa ubicada en inmediaciones del kilómetro 7 de la avenida Villazón. Por cierto, una casa a estrenar que se ha logrado vender en 96 días. Esta casa también está vendida. De forma muy fácil, usted se puede comunicar con Mabel a través del número 616-80-280. Conozca más sobre cómo es posible que usted también alcance este tipo de resultados. El resultado que busca obtener. Vender su inmueble a partir de las propuestas que están, por cierto, pensadas a su beneficio. Continuamos con Mabel. Gracias por estar con nosotros. La ubicación en este instante es zona Villabuche Norte. Exactamente hablamos de zona Seminario. Una casa minimalista en muy buen estado de conservación. La vamos a revisar. También usted vea esta información. Es importante. Oferta de casa en venta ubicada en zona Seminario Villabuche Norte. Entre dos avenidas, Tadeo Enque y Dorbini. Con 260.74 metros cuadrados de terreno. De dos plantas y altillo. Entre sus ambientes, cuenta en primer piso. Con una suite. Dos dormitorios. Y estudio. En planta baja todas las dependencias. Y en el altillo. Suite con terraza y barrillero. Cuenta con garaje para tres vehículos. Y dependencias de servicio. Ubicada cerca a mercado. El precio, 185 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Para inversionistas muy cerca de la alcaldía de Sacaba, lo conocemos. Lote a la venta. Lote amplio. Muy amplio de superficie a la venta. Con dos frentes. El frente más amplio es este. Hablamos de 25.55 metros. Sobre calle muy transitada. Con excelente acceso a transporte público. Atención. Es este el segundo frente. De 9.5 metros. La superficie. 617.30 metros cuadrados. Con todos los servicios instalados. Incluido el gas domiciliario. Ideal para invertir su capital. Estamos ubicándonos en pleno centro de Sacaba. A un par de cuadras de la plaza principal de esta localidad. A cuadra y media de la alcaldía de Sacaba. Ideal para. Atención. Ideal para construir un edificio comercial. Con departamentos con locales comerciales. Precio. 740 dólares por metro cuadrado. Lo reitero. Con todos los servicios instalados. Incluido el gas domiciliario. Y el agua potable. Estamos ubicándonos cerca. Acerca. A lugares muy, muy concurridos. En Sacaba. Documentos completamente en orden. Si usted desea comprarse terreno amplio y superficie con financiamiento bancario. Se acepta. Precio. 740 dólares por metro cuadrado. Contacto directo con el propietario. 6.85.44.5.95 Presentamos la ubicación exacta de este terreno ubicado en el centro de Sacaba. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Detallamos información importante de este inmueble. Como podemos observar en el mapa satelital. El terreno cuenta con dos salidas. Una sobre la Ayacucho. Y otra sobre la calle Colón. Como podemos observar. Se encuentra muy cerca de mercados importantes. De esta localidad. Como el mercado central de Sacaba. Como también el mercado Abasto. A tan solo una cuadra y media aproximadamente. Al lado oeste se encuentra la Alcaldía Municipal de Sacaba. Y unos pasos más hacia el oeste. La plaza principal de Sacaba. Amplia superficie con dos frentes. Oferta vigente. Ahora mismo comuníquese con el propietario. Para conocer más de esta muy buena propuesta. La vemos una vez más para usted. Imperdible oportunidad de compra. Amplio lote a la venta. Está ubicado a tan solo una cuadra y media de la Alcaldía de Sacaba. En ubicación estratégica e inmejorable. Para usted inversionista. Con superficie amplia. De 617.30 metros cuadrados. Con dos frentes. De 25.55 metros. Y de 9.5 metros. Con depósito de agua. Todos los servicios instalados. Incluido el gas domiciliario. Ubicado próximo a lugares muy concurridos en Sacaba. Como la plaza principal y mercado de abasto. Documentos en orden. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 740 dólares por metro cuadrado. Para más información. Comuníquese con el propietario. Hermosa casa a la venta a estrenar. Ubicación Conde Bamba. Veamos. Oferta de hermosa y confortable casa a la venta a estrenar. Ubicada en zona Conde Bamba. A tan solo dos cuadras de la urbanización El Bosque 2. Con 227 metros cuadrados de terreno. Con excelente distribución de espacios y ambientes. Cuenta con una suite, dos dormitorios, tres baños en total. Cocina con cajonería alta y baja, además de despensa. Amplio living comedor. Balcón funcional. Cuenta con amplias ventanas y puertas de vidrio. Con muy buen ingreso de luz natural. Garaje para dos vehículos. El precio es ofertable. Se puede vender con financiamiento bancario. Está a precio de propietario. Gran oportunidad. Ciento catorce mil dólares. Es oferta de Mave. Para más información. Comuníquese con nosotros. Finalizamos así la edición de hoy. Primero de diciembre de 2021. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Recuerde que nuestro reencuentro está fijado para mañana a las 20 horas 8.30 minutos. Gracias, amigas y amigos de todo el país. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, gracias por su atención y preferencia. Tengan ustedes un descanso reparador.